¿Qué onda amigos? Bienvenidos a su programa Tomando Conciencia. El día de hoy tenemos un tema interesante, alusión a las festividades aquí de México. Ya presentes, ¿no? Sí, ya, ya. Ya estamos. Ya huele, ya huele a muerto, Dios. No particular. Ya huele a muerto. Ya no es porque el pachina se haya bañado, pero pues ya huele a sin pazuchil. Ya, compadre. Bueno, así cual. Ya estaremos hablando de las especies que se ocupan en esta festividad del Día de Muertos aquí en México. Que sí son varias las que se ocupan y tienen una importancia económica y cultural. Y creo, creemos que es importante hablar también de estas especies para que las conozcan, ¿no? Igual nuestra audiencia que nos escucha de otros lados. Así que que conozcan también cómo está la atención aquí tan bonita del Día de Muertos. Pues bueno, este es su programa Tomando Conciencia. Como siempre, de Alexis. Yo soy el amichito. El amichito. Iniciamos. Es que iba a decir yo soy chino, güey. Bueno, amigos, pues vamos a iniciar con esa charla. Creo que va a ser muy amena, muy bonita. Este... A ver, ¿por qué iniciamos? Pues se iniciamos, ¿no? La chelita. Ah, sí, la chela. Vayan por su chela, de verdad, con la pausa. Vayan por su chela, destapenla, sírvanse. Salud. Prepárensela como gusten. Ay, qué grande. Ay, Dios. Este sonido nomás. Ay, Dios mío. Qué rico, adiós. Pues bueno, a ver. ¿Qué era? ¿Qué era? Vienes de un pueblito bien... Bien, bien, bien bonito. Y el chino no es más clasista, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, es que... No, es que... Perro, déjame tomar. No, pero ahí no es un lugar muy bonito, muy padre. Y que justo celebran muy... En grande, bueno. ¿Tienen la costumbre de celebrar estos días? Pues, en mi pueblo como tal, así como que... No creo. Como que echar la casa por la ventana, no. Pero, o sea... Pero más que aquí en Cuernavaca, que están en la ciudad, sí. O sea, más bien, creo que allá en San Juan es como más tradicional. No es tanto como que lo hagan así. O sea, como en Ocotepec. Y es un lugar en el que, de hecho, es parte del patrimonio no material, ¿no? Patrimonio cultural por la UNESCO y cosas así. Sí. Como en Michoacán, ¿no? En el que es Pascuaro, creo. Pascuaro. Donde también se hace un festejo espectacular, de hecho, ¿no? Sí. Lleno de lumbos, de color, de aromas. Entonces, quizás en San Juan no es tan grande el festival, pero sí es muy tradicional. O sea, en las ofrendas todavía son, no hay tantos elementos como plástico, por ejemplo. La comida, pues, es tradicional. Se hace como justamente con esa, no sé cómo decirlo, como especialmente, pues, para los... Eso es una fiesta. Es como, vamos a hacer la fiesta para los muertos y se dedica toda una jornada para realizar todos los... Tres días. ...los preparativos. Tres días. Entonces, te digo, no es como que sea en grande, pero sí creo que la tradición, todo lo que va detrás de esto, toda la... ¿Cómo se pone la ofrenda? Es, este... Pues, sí, es muy padre, ¿no? Porque va la gente, por ejemplo, la jefa del hogar o la abuelita, la que tenga más jerarquía con respecto a esto, y les grita, ya les gritan a los muertos. O sea, como que los llaman y dicen, hey, este, mira, ya te puse acá tu bolito, tu fruta, vente a comer. A ver, este, a la persona mayor de las... de la gente a la que se espera, es a quienes dicen, hey, este, tú, este, tú sírvele a todos, este, tienen fechas especiales, pero no recuerdo muy bien, la verdad, bueno, me gustan mucho esas fechas, pero la verdad estoy bastante desinformado en las cuestiones, pero por ejemplo, hay un día en el que llegan los niños, este, hay otro en el que llegan los adultos, hay un día en el que llegan las personas que se accidentaron, entonces, y dependiendo, por ejemplo, mi abuela, este, dependiendo los días ponía, por ejemplo, diferentes cosas, para los niños, por ejemplo, ponía tole de arroz, arroz con leche, y para los adultos ponía este atole de chocolate, champurrado, no, la verdad, te digo, no sé cuál es el arroz, pero era como eso, este, ponía un día mole, un día otra cosa, o sea, la ofrenda se va a poner, no se pone en una sola, en un solo evento, sino a lo largo de estos tres o cuatro días se van poniendo diferentes cosas, es por día, ajá, por día, es un día poniendo el agua, porque el día que llegan, por ejemplo, los motos ponían primero agua, y era como, pues es que acaban de llegar, que se echen su agua, y el día, y el día, ya el último día ponían como aparte la comida, en una, este, en un chiquihuite, que es como un canastón de mimbre, decorado, y todo esto, y ahí ponían la comida, que es la que se iban a llevar a, de regreso al, pues, no sé, al Mictlán, o, pues, en este caso, al Cielo, no, no sé, pero es que justo, es justo lo que decían hace rato, de una tradición muy colorida, muy, muy llamativa, muy, muy México, y son aromas, ¿no?, de, o sea, es que, y, no, son aromas artificiales, que decían, no, no, es el perfumito, o sea, son aromas que, pues, naturales, que, que los emiten las especies, que se ocupan para esta, este, festividad, justo porque, bueno, lo, lo poco que sé de, de esta festividad, es de que ocupaban, eh, esos aromas para que atrayeran a los, a los muertos, ¿no?, y que fuera como que también el camino, y... Yo tampoco, como dices, tampoco sé mucho de esto, pero recuerdo que en alguna ocasión, en alguna clase de estas, como de, de apreciación artística, o esas cosas, nos decían que, que se supone que las almas, en este caso, eh, se alimentan, no de, no de la comida, no de lo que dejas ahí, del mole, de las cartillas, sino de la esencia, de los aromas, entonces, por eso, en la comida que tú pones, es muy, este, muy aromática, las flores, el copal, pero esto es muy aromática, o sea, porque ellos se, se alimentan más bien de eso, de los aromas, de, del color, de la luz, no tanto de, como tal, de la comida, entonces, por eso es que es una fiesta de, pues sí, muy colorida, muy aromática, muy, muy bonita, la verdad, Sí, a mí, como dices, también me gusta mucho esta, esta fecha, aunque pues no le sé tampoco, pues aquí andamos, viendo quién, sí, Yo, porque cada día de muertos festeo, Ah, la cosa, sí. ¿Te acuerdas, perro? Ah, sí. Ah, no, no te acuerdas, está más bien grave. Ah, es para una vez. Este perro. Pero bueno, detrás de toda esta tradición, pues tiene un, eh, una importancia cultural, y de conocimiento, de la diversidad, porque, pues, se ocupa en especies, eh, nativas, en su mayoría. De uso, ¿no? Más bien de uso, es una, justamente una festividad en donde te das cuenta del, del uso, del impacto que tiene la biodiversidad en una cultura, ¿no? En este caso, la africana. Ah, no, que solamente cuando se habla de conservar la diversidad, no solamente es que dejen de, de, de pobreza, o que cuiden una cierta especie, sino que también conlleva hasta cuestiones culturales, en este caso, de, del día de muertos. O sea, imagínense un día de muertos aquí en México sin el cempatruchillo, digo, sin el cempatruchillo, o sin el cempatruchillo. Pues sin un montón de especies, ¿no? Sí, sí, sí. Que tenemos. Sí, sí, sí. Y, este, pues, sí, en cuestiones, por ejemplo, de historia, hace rato venía platicando con Panchito, y creo que, pues, tampoco sabemos mucho de eso, entonces, igual y lo dejamos como de lado, ¿no? Ajá. Es que es una tradición que se remonta a la época prehispánica, ¿no? Antes de la conquista. Sí. Que es, actualmente está fusionada con, justamente, con la religión, ¿no? Con la religión prehispánica y con otras cosas que nos trajo, justamente, esta conquista. Pero no sabemos, realmente, como cuál es. Pero, pues, en esencia, sigue siendo así. Sí, porque, realmente, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero sé que es una tradición que se remonta a estas épocas, pero no sé, eh, desde, eh, me preguntaba Panchito si en, si en esa época también se ponía como tal una ofrenda, un altar. Ajá. Y, entonces, yo no sé. Sí, ya, ya, ya pones que a, a tus santitos, a, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Sí, sí, ya. Y estas ofrendas que sí se hacían hace chingos de años en México. Pero hay como decir. Y ya eso que se incorporó por parte de la, de la religión, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, hay una mezcla ahí. Y todo, ¿no? Porque, realmente, no solamente es como la parte de la religión, sino, esta misma religión trajo cosas de varios sitios, ¿no? Sí, claro. O sea, todos los sitios en los que llegó a... Sí, sí, se está jalando, ¿no? Sí, no, adoptó cosas y las llevó a los sitios en donde iba llegando. Entonces, tenemos actualmente cosas. La otra vez, este, hablábamos con una de las especies exóticas. ¿Recuerden ese video que fue el tercero que hicimos? ¿Cercero? No, el cuarto, el cuarto. Ahí tienen una checada por si quieren. Este, hablamos un poquito de especies exóticas. Y, justamente, en esta festividad actualmente ya tenemos esta, esta introducción de especies también hacia nuestra cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Que, como decimos, ya son parte también de nuestra identidad como mexicanos. Sí, sí, ya las adoptamos como parte de nuestra, como tal, cultural, bien, ya está, económica. Sí. En estos días, aquí en México, pues, los mercados se atascan de personas que van a comprar flores, fruta, velas y... De todo para sorprendan, ¿no? Sí. Se surten, pero bien surtido para justo llevar a cabo esta festividad. No es más de tradición, pero yo creo que... Bueno, yo lo tomo también como una festividad. Pues, sí. Como lo hacen, ¿no? Es una fiesta. Es una fiesta. Es una fiesta. No solamente recordarlos en tu casa, sino creo que es una parte muy, muy chida de esa tradición, el ir a estos sitios y estar conviviendo con ellos, ¿no? Sí, exactamente, sí. O sea, obviamente no está, te digo, ya depende si tú crees o no crees, pero el estar ahí yo creo que es algo, pues, padre, ¿no? Sí. Que sientas esa... Sí, tú vas al pantilón. Sí, tú vas al pantilón. O sea, no están ahí, pero tú sientes que, o sea, dependiendo, ¿no? A lo mejor vas nada más porque tu jefa te llevó, pero... Claro, ¿no? En mi caso, te puedo decir que sí siento como algo diferente, ¿no? O sea, no puedo decir que ahí está mi abuelo, ahí está mi abuela o alguien, pero se siente algo padre. O sea, tal vez es como todo ese ambiente que se vive de... Porque es de fiesta, por ejemplo, en mi pueblo, güey, pues, hay una banda, ¿no? De viento y todo que es como la más conocida, ¿no? Y esa banda justo ese día, güey, pues, va a tocar a sus difuntos, güey. Pero, pues, no, o sea, se escucha en todo el pantilón, ¿no? No es como que Ticumán sea pinche, una ciudad gigante. Entonces, para estar al pantilón, güey, y se escucha la banda de viento, de pronto ven a un conocido, o un conocido le pide una canción a la banda, güey, la banda va, están tomando, están conviviendo. Y, pues, es una forma muy chida, como que, pues, no están físicamente, pero tú sientes que estás conviviendo con esa persona, ¿no? Que ya no está, pues, físicamente, tal cual. A mí, pues, es como de las partes que me gustan, te digo, como que justamente te, como dices, te da algo que dices, no, o sea, no es inexplicable, y como creas o no creas, pero hay algo, entonces, este, pues, a mí es lo que me gusta, ¿no? De esta festividad. Sí, a mí también, digo, desde que inicia octubre, como que ya me comienzo a leer a muerto. No es porque no me baño. Güey, en parte, ¿no? La temporada, me da un toque. Ha muerto, pero bonito. Pero, pues, bonito, bonito. No, ha muerto. Sí, a mí, está bien. Me fascina mucho esta temporada, más que diciembre, las festividades de diciembre de... Pues, yo creo que justamente esa parte... No, es que septiembre, que es el mes, este... Creo que tiene que ver con esa parte de identidad. Sí. Lo más mexicano, que creo que... Pues, justamente... Lo más, entre comillas. Es que justamente veníamos otra vez, este, platicando, mientras veníamos aquí a casa el Juanito. Saludos, que anda ahí el perro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y justamente decíamos, este, por qué esta fecha, y bueno, hasta donde yo tengo entendido, es que coincide con las épocas de cosecha, En varios sitios, o sea, si te das cuenta En varios sitios del mundo tienen Alguna festividad Relacionada quizás con los muertos Con una parte de esta cosa ¿No? El Halloween, por ejemplo Que es este Que es este Algunos se dan en contra, ¿no? Que Halloween es gringo Es parte también de la esta Mezcla que ya se va Pero finalmente Esta festividad extranjera Nace de esta misma parte O sea, en algún momento Con esa parte de la cosecha Del fin de la temporada de lluvias Al menos en esta parte del nuevo Terráqueo, ¿no? Tiene que ver justamente con El fin de la temporada de lluvias La época de cosechas Todo esto Y seguramente es como Que de ahí surge Esta... Hacer la festividad Va evolucionando Llega a los de los muertos No, tampoco es como que Eso pasó Yo no sé lo que estoy suponiendo Y... O sea, por eso te digo Quizás no es lo más mexicano Como lo hacemos en México Obviamente Sí, es más mexicano Para que sanar la peli Con su respeto Esas píritas en Tepoztlán Pidiendo dulces Y... Digo, también de pronto ya se está como Pues este mismo Este mismo hondo de la globalización Como que nos ha Ido llevando más a otras cosas De pronto creo que sí se está Disvirtiendo un poquito Lo de Llega de Muertos Pero... El consumismo El turismo Por ejemplo Tepoztlán El Día de Muertos Siempre está Lleno De personas que van a ver Ofrendas que hacen A pedir dulces A pedir dulces No sé lo que tú haces Es que... Ahorita vemos A ver, compramos Porque en mi pueblo Antes... Todavía hace... Todavía hace unos 25 años O 30 Que me cuenta mi jefa Sí, salían los chavos Pero no eran como tal los niños Eran ya adolescentes De unos... 13 a 18 años Y generalmente los niños no salían Iban a las casas Y pedían la calaverita Y no cantaban por ejemplo Las canciones de ahora Sino que se echaban Llevaban su guitarra Por ejemplo Y se echaban acá Como corridos Con una rolita Que un corrido Que... Digo, no pinches Corridos tumbados Y en la calle La gente hacía sus fogatas De hecho en Tepos Todavía se ve eso Sí, hacía sus fogatas Y justo sabes que ahí Están festejando Y vas a hacer tu calaverita Y te daban tu calaverita Pero no eran los clásicos dulces Que te dan ahora, ¿no? El igualín que te prohibieron Ay, esa señora Para mí esté viendo, señora Va a ver, ¿eh? Va a ver Me quedé con ganas de mi bocadito A ver, bocadito No, no conozco Pero ese perro me está cantando Y el chino me está cantando Y llegaba a tres Pero ella está bien Huevos No, ella está bien Se pasó de lanza la señora Y ahí cantando Deberían poner en los comentarios Si quieren que la contemos completa Esa negra Está muy bien Quieren ver fotos Y ahora Ajá Entonces no quedaban Esos dunches Que daban justamente Cosas de la ofrenda O sea, iban a la ofrenda Y agarraban Una naranja Y un pan Y lo repartieron Entre los chavos Que andaban ahí pidiendo Entonces No era Sí tiene que ver Entonces no sé Si Sería cosa de ver Cuestiones históricas Aquí es En Nocote Y en Aguate Si conocen De que Llegas Pero aquí es Hasta en el día Llevas tu cera Son unas velas Esas Largas Delgaditas Llegas a donde Está la ofrenda Que son de las Personas Que fallecieron En este año En el año Que se está cruzando Y este Y pues tú llegas Con tu cera Entras a la ofrenda Dejas la cera En la ofrenda Y las personas Te dan justo De la comida De la fruta De lo que hay En la ofrenda Llegas Y es como Que una forma De convivir Con las demás personas ¿No? Ahí este Muy bueno Así lo hacen En Nocotepec Ya no dan justo Lo que dicen Esos dulces Ah, o sea En Tepoztlán Por ejemplo Aunque está todavía La tradición Chida Creo Bonita Pero ya vas Y ya son dulces Especialmente Todo lo que te dan Es básicamente Son muy pocas casas En las que te dan O lo preparan Especialmente Para darte ¿No? Porque si hay lugares En los que Arroz con de Que te dan Tu arroz con tu ponchecito Pero Pero ya lo preparan Como este Va a ser Para la pinche onda Que va a llegar ¿No? Y este No es como De ah Vamos a la ofrenda Y le vamos a dar Una rejita Y esto ¿No? Entonces En mi pueblo Justo es lo que Te iba a decir O sea Mi jefa Me ha contado En su momento Mi abuelo Y como que Pues antes También se daba Güey Así O sea Salían a pedir Pero lo que daban Eran cosas De la ofrenda Y por ejemplo Como dices O era fruta Güey O era pan O arroz con leche O el dulce de calabaza Calabaza que se prepara Este Chocolate Güey Que hacían tablillas de chocolate O Probablemente ya Nada más se compran Las tablillas ¿No? En algunos lugares Pero era eso Y no Como que ya te compré Tu bolsa De tu chipop Güey Y ya Ya te voy a dar Tus bocadines Sí 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 Siento que Pues sí No sé Si Si eso Esa tradición De pedir calabaritas Se lleva A una fusión Entre el día de muertos Y el Halloween O si De por sí Existía algo O de que se haya ido Modificando poco a poco ¿No? O a lo mejor Desde la época Paispanica estaba La verdad Ahí sí Ahí sí No sabemos Pero Ahí sí saben Sí Ahí comenten Si saben Pero lo que sí sabemos Son especies Al menos Al menos De plantas Es que Justamente Cuando estábamos Preparándose Este tema Decía Aquí El panchi Oye Pero Se va a ver Medio ¿Qué sería? Como Ojete ¿Qué fue el adjetivo Que utilizaste? Mamón Culero Mierda No me acuerdo Que solamente Hablaríamos de plantas Porque no Más bien Y creo que no Es que no sepamos Tanto de animales En parte Es cierto Pero Más bien Creo que no hay Como tantos animales Utilizados ¿No? Tantas especies de animales Que se utilicen En las ofrendas En las ofrendas Salvo pues El pollo Que se le echa El molito El infaltable O si lo quieras Ser de guajolote O de puerco O de puerco Que era como Güey O de pezuin O de pinche venado Güey De venado ¿En la sierra? O se ve Imagina que hay lugares En que utilizan Esta carne nativa No sé Carne de casa ¿No? Venado Conejo Conejo Como le digo A la náhuac Como esa Pues sí No sé Es que la verdad Si eres de la De la sierra De Guerrero Y pones tu ofrenda Pues te la pones ¿No? O sea Me imagino que sí Lleva ahí su calito De iguana ¿No? Algo más Algo más nativo Por ejemplo Esto me recuerda También a otra Una tía Bueno Yo creo que todos No siempre andamos Ahí mamando De güey Cuando yo me muera No creo que me pongan Esto Ya bien pedos Ajá No A mí ponen Una Rebanada de pizza A mi funeral A hacer una Pachipeda Y este Yo creo que todos Piensan esa De pronto Ese tipo de cosas Pero lo que una vez Mi abuela me dijo O nada más Pero si yo me lo inventé Esta abuela No creo Es que por ejemplo Allá en San Juan Se pone mole Porque el mole Es la comida de fiesta O sea Tiene sentido para mí Ajá Cuando vas A la fiesta de San Juan A una casa Te dan un plato de mole Con arroz Sí Me consta Me consta por favor El mole El mole allá Es la comida de fiesta Entonces Cuando te ponen mole En la ofrenda Significa que hay fiesta No es que Ah pinche mole Que sale bien culé ¿En quince días Vamos a comer mole? No sé Oye ¿En quince días perro? No sé La resta te los contamos ¿En quince días? No Pero para la emisión De este programa Ya pasó eso Tonto Ah sí ¿Verdad? Ay caray Siempre prometiendo Cosas así No Pero a partir De en quince días ¿Te voy a en quince? Va a ver algo Ajá Entonces Decía justamente Esa parte O sea Como que No No es que no queramos Ponerles Este Otra cosa Si no Güey Es que es Mole Estamos en fiesta Güey Porque están acá Nuestros seres queridos Y pues Que se hacen una fiesta Güey Pues mole Entonces Güey Ahí está tu mole rojo Cabrón O sea Es por eso O verde Ajá O ese tipo de comida Es por eso No te ponen Tu pinche Otra cosa pues Digo no sé Choncito Güey Te digo Quizás En otro estado O en otra región De Morelos Incluso Que la verdad No conozco Mucho de esta Fiesta Fuera de mi pueblo Igual Y se pone otra comida Justamente porque Es la comida De ese lugar Pero como Mencionamos En un momento O sea No hablamos Tanto De animales Total Si de plantas Pero porque Las plantas son más Emblemáticas En estas fechas O es como Lo que Lo más visible Lo más Lo más que podemos Apreciar En estas Ofrendas En esta festividad Es universal ¿No? Por lo que decíamos Al principio Las Las plantas Las flores Las plantas Todas las estructuras De plantas Que se utilizan Son las que dan Justamente Este colorido Y este aroma A la fiesta Güey O sea La comida Si te da un poco De aroma Pero no O sea No llegas a una casa Y dices Güey Huele a mole O pozole Y dices No Huele a copar Huele a silfazuchi Huele a Huele a Huele a A estas Este A estas Espe Justamente Entonces Es No sé Como es Lo de tiempo Porque alguien Se me olvidó Poner el cronómetro Y Llevamos 25 Ahora Llegamos Redondeamos Para ir a Entre visitas ¿No? Entonces A ver Panchito Tú quieres Acá El Master De Nada A ver Haznos una lista A mitad De De las especies Que se ocupan En esta tradición O por Este Yo diría que Empezamos Como por Los Comestibles Ajá Ya después Tal vez Los aromáticos Terminan Cinco veces Y ya Vamos a Tistear ¿No? De hecho Hay que empezar Como Las que se comen Bueno Yo bueno No vayan Nos van a ver Aguanta Ni pa' que digas Que nos desmonetizan Porque no Nos monetizamos Pero bueno Por respeto Al Bueno Lo que se come Menos el panchi No Lo que se come El panchi No Lo que no se come El panchi Ah No Pero el panchi Se come todo Ah Bueno No tiene Ya 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 Como soy Pues más bien Hay que ver Como justamente Esa parte ¿No? Porque hay especies Que son como Para el Ornamento ¿No? El adorno Que van Los floreros Que justamente Te corren un camino ¿No? No sé si En todos Te corren En la área En la intimidad Pero allá En San Juan Justamente En Tepoztlán Que es lo que yo conozco Principalmente Se hace un camino Desde la entrada De la casa Desde el Zahuán Que es la entrada De la casa Hasta donde sal El altar Que justamente Es el camino Que lleva A las almas A los difuntos Hasta Hasta su ofrena ¿No? Hasta donde El renuncio Entonces Ajá Lo de estar Es Lo de tan de lujo Este tipo De plantas Es como el letrero Del bautizo Del Kevin Ajá Sí Yo siento Que lo deben poner Desde el No sé De dónde salen Si salen Del panteón Las almas O del cielo ¿No has visto Coco wey? No wey Que cruzan el puente De ese paso chido Yo nomás he visto El de la mamá Coco wey El video de la dueñita Ahí en el carro ¿No lo han visto? Ajá Y el que le hace Y los huevos que le hacen El peje Huevos de mamá Coco Pero hasta ahí Yo sí los he visto Al chile no sé No he visto Coco He visto reseñas Y no sé No me las he visto Ay yo siempre yo Con todas Con todas Y no las películas Chale la mano Este macuñanto Pues Pues bueno a ver Cuáles te comes wey Ah A ver Ah pero Están esas Las que se comen Y las que dan El olorcito Y las que Aromáticas Bueno porque también Las de ornamento Tienen olor Pero digamos No tienen como tal Esa función Su función es más La vista ¿No? Lo visual Adornado O sea si tienen La aromática Pero es más visual Y las otras son Justamente Específicamente Olfativas ¿No? O sea aromáticas Entonces es como que Podemos separar Unos tres Este ¿Qué tal les parecíamos Al break? Al break Y regresamos Para regresar ya Regresamos a hablar De las que se come el panchi Vayan por su chavita Y nos vemos aquí En un ratito Jalo 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 Salud Amigos estamos de regreso Espero que ya hayan ido Por más chavita Ya recargamos acá El panchi ya se tiene De la Ya se acabaron La mamá Entre un ufra Entre un corto y otro Ya valió un verga Sí Estamos hablando Acá de De la tradición De vida de muertos Y específicamente De las plantas Que utilizamos O que se utilizan Principalmente Para esta facilidad ¿No? Este Ey Llegamos un poquito Al principio De cómo surge Bueno Más bien De lo que pensábamos Y eso De la parte histórica Realmente También No es como No nos crean No nos crean Pero esta parte Si les tenemos Un poquito más Y a poco Nos vemos aspectos En todas las especies Como saben El chino Y yo Principalmente Los hijos Más aleguminosas Panchitas Más exóticas Naturalmente A otras familias Pero En general Si sabemos Un poquito más De plantas ¿No? De historia Vamos a ir desmenuzando ¿No? La noja Que se ocupa Dentro de esta Tradición Decíamos En el bloque anterior Que este Vamos a manejarlas Como tres Grupos De especies ¿No? Las que se comen Las amestibles Las aromáticas Y las de Ornato ¿No? Entonces Panchi ¿Pues cuáles son Los delicones? Bueno Empieza con las exóticas ¿No? Que son Tu fuerte Digamos Bueno También Bueno Esa es lo que me planaron Y esta Hasta eso Este Pues Creo que en el episodio Antepasado Bueno ¿Cuál fue el cuarto episodio? ¿El de choticas? El cuarto El cuarto episodio Que sería No Porque de ese Ya en el cuarto En el cuarto episodio Dejen Ahí les dejamos El enlace Hablamos de Un grupo de plantas Que son los cítricos Y ahí Pueblo la pone En mi pueblo La mojónera Y también Ya como Todas estas Fueres cultivadas ¿No? Que la naranja Dulce La naranja Maranja Maranja Un centimón Partido Porque la agria Si es otra Esa especie Pero creo que No se ocupa Para esta parte O no se cena En un lugar De Pinche México La ocupemos Pero generalmente Es la dulce Y sus variedades Otro cítrico Es la Mandarina Mandarina Citrus Reciculata También Esas dos Son de Asia Y Pues desde Asia Hasta México Y hasta Día de Muertos Desde Asia Para todo el mundo Pues ya hablaste Un poquito Justamente De este capítulo De como es que Llegan estas especies A esta parte Del mundo Conquista Conquista A través De una ruta Comercial De una ruta Marítima Es muy importante ¿No? Que Este intercambio Pero ¿Qué otra especie Panchi De exóticas? Una especie Que creo Es de Europa Es la manzana También La ven Y la La ponen En la Justamente La manzana No se me hace Como que No la recuerdo Pero estoy seguro Que No falta una manzana Y también No falta una manzana No Este Un plátano Un plátano Te va a encantar Te va a encantar Si no Es de perro Yo que La doñita Me gustó Me gustó No lo puedo negar Estaba Estaba sabroso Sí Estaba hasta Cremoso Cremosita Que eso Que eso Que le pusieron No es Y De hecho Me entra A la duda Donde No es Asiática Si es exótica O sea Tiene como Pinta de asiática No es Es por Ellas Este Hay variedades De vario Por ejemplo En mi casa Mi jefita pone Plátano Dominico El chiquitín Que se lo pone En especifico Cuando le ponen Como decía Se divide Como en varios días Para los niños Para tal Lo pone Para la gente De los niños Entonces Esa especie De plátano Esa variedad La verdad Desconozco Si sea una especie O variedad Pero se pone Es malo La caña Ah pero Te digo Como dices No sé Si sea una especie O variedad Diferente Pero el plátano Macho Que sucienza Para el mole El molito Bueno Para seguir Con esta familia De las musas 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 No Tampoco Lo recuerdo Como tal En la ofrenda Pero pues Para el molito Cuando hacen El mole Realmente Cuando lo compran Lo apano De Bueno Que en realidad O sea Por ejemplo En mi casa Wey No es como Que elaboren Todo el pincho Mole Desde cero O sea Compran Tu pasta Y de ahí El Meten Ingrediente Depende Donde lo compres Ya puede venir Bien preparado ¿No? De acuerdo Vamos a nuestro amigo Chema Que Justamente Nos contaremos Su jejecita Prepara un mole Muy bueno Y que dice Que el nos cuenta Dice No sabes que Es que mi mamá Compra los mejores ingredientes Para hacer el mole Y todo Y justamente Tiene una buena calidad Y por eso Me ha tocado Ya probarlo Ya preparado Y no Man Chulada Wey Entonces Por supuesto A la mejor Ya lo compras Preparado Pero Pues si es un buen Mole Obviamente Va a tener Esos ingredientes ¿No? Sí Yo lo probé En casa Del chinita El mole Pues seguimos con esto Del molito Pues Que nos lleva Aguante Aguante O cacahuates mexicanos Wey No vieron eso Las pepitas Las pepitas mexicanos Sabor mexicano Sabor mexicano ¿A chorizo? Sensación ¿Qué decían? Sensación Pendeja ¿Neta? Sí No lo he visto Y yo de wey Al vato que tienen ahí De pinche marketing Wey No No está informándose bien Que le paguen un viajito ¿No? A México Wey Porque si decimos Pendejo Wey Y todo lo que quieras Pero Tiene su pinche connotación En cada expresión Wey Pero dijeron Una palabra aquí En los mexicanos Pendejo Vamos a ver Esa es bien Pendeja Seguro va a ser Y wey Lo peor de todo Es que si fue un éxito Allá Wey O sea Eran tipas Wey Tipas Pero es que a lo mejor Y allá la palabra Pendejo Significa Trapó Salió No wey Porque Conocí Yo conocí A un amigo Que es Este Argentino Creo Y nos platicó En una de sus historias De que cuando llegó Aquí recientemente Y te va a salir A una chica Y le dice No Es que en persona Te ves más puta Y entonces La chava Hace un punto Y se fue Wey Es que allá Nosotros le decimos así Pues que se ve bonita Se ve elita Y pues se me quebró Cabrón Que dije ¿No? Entonces Ya me enteré aquí Y dice Igual Entonces me decía Vales madre Wey Y dice Ah gracias Wey Pero es que Ellos creen que Pues la madre Pues vale mucho Entonces cuando te dicen Vales madre Creen que vales Muy buen Y que No pero en este caso O sea El marketing Era enfocado A que O sea Querían venderlo Justamente a No sé si a mexicanos Wey Pero para que tú Dieras la experiencia De México Wey O sea No era como que Una expresión de ellos O sea Yo hasta donde yo tengo El conocimiento Poco que tengo Wey Nunca he escuchado A un español Diciendo pendejo Wey O sea hay que ir No sé Wey Pero Bueno Tiene como Este pedo Los cacahuates japoneses Esos perros Con sus cacahuates Mexicanos Las pipas mexicanas Sí Eso también Ya tiene que ver Con este Pipas para la mocha No No Petitas Semillitas Todavía le llevaban pipas Las vendían así Ya embolsadas No sé Cómo las preparaban Pero eran como Pipas Estilo mexicano Wey Y abajo El desnoga Una sensación Bien pendeja Y esos wey Así No, no ves Cosas peores Me meto en la boca Eso sí Me consta Que se cae el perro Pero bueno Te conozco poco Pero sé que sí La caña La caña Que de esa se habló En el estudio también De Sí También para algún Piloncillo El piloncillo De azúcar El desfilado de caña El desfilado de caña De caña De tapita roca Pues no pasa Que era una ofrenda Una bebida alcohólica Una cañita El ron El achelán No sé si le gustaba el ron Igual no Decíamos justamente En ese capítulo Que la caña Este De los mejores lugares ¿No? En los que se Se produjo Bueno Se produjo Y se También en cuanto a calidad Wey La calidad Pues Están los De 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 los Para acompañar El molito Wey El arroz con leche Por ejemplo En 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 algunos lugares Yo he visto Que hacen arroz Wey Justo para el molde Wey Pero Siento que es más Típico O sea Siento que Han sido muy pocas Las ofrendas Que yo he visto Con arroz Al molde Pero Sin embargo Para el dulce De leche Ah El arroz con leche El dulce de leche El dulce de leche Ajá eh El arroz con leche Y Comete lo que me lo voy Con popote No No me lo haces tanto Así Así Como va Saqueando ahí Directo al corazón Dice Le hay como la manzana Ya No De exóticas Cuatro Que más habría Comestibles Wey Creo que Seguramente Se nos están yendo Bajarias El trigo ¿No? Que se utiliza Para el pan Para el trigo Para el pan Sí Ajá Sí Sí Trigo También El mol Cómo le lleva Estas galletas ¿No? De exótica No sé Se me están yendo ya No sé si son las chelas Ya son las chelas Ya estoy llorando No llores Ya ven pa'ca Ven pa'ca Ven pa'ca No jales La cebada No El trigo La cebada La cebada Por eso El trigo El trigo Te estoy diciendo La cebada Este Pues creo que Exótica Porque ya A lo mejor por ahí De alguna cosa No está yendo No Por ejemplo El café No No se me ocurre Si le ponen No No En mi caso El café No En mi pueblo No Wey Algunos loquillos Le ponen café Si Es cierto Lo que es el chino El café Wey Pues viene De pinche Etiopía Pero Bueno Entonces creo que si Ya Exótica Exótica Ahora A ver Nativas Comestibles Con las nativas Es decir Las plantas Que son Originarias De esta parte De México De México De México Pues el tejocote Huecote Tu conservita De tejocote No me gusta Mucho Pero pues Es bien Reaccionado El dulce El dulce A mi no La ciruela Es dulce De algunos Todavía la pasan A poner Escondias Escondias Es purpurias Pues de pela Yo creo que La que yo topo Es una La purpurias Escondias purpurias Que también yo Es que ya La de celula baja Que es la que está Más al sur Y ahorita No está No tiene bruto Ah Para la salsita Ve acá Esa Una Santa Una De la familia De los mangos Pero por ejemplo Nosotros Ahí en mi casa Teníamos Este Un árbol De Mombi Y lo que hacían Era cortar La ciruela Y la metían En Una O la podían O sea Yo recuerdo Solo una vez Que la metieron Al congelador Así cortada Y ya La dejaron Porque florece Hace Como digo Fructifica Uno de los dos Cuatro Meses atrás Y después La hacían En dulce O lo que hacían Era hacerla Conservo Desde ese momento Para después Ya descongelar O sea La tenían Congelada Y la descongelaban Y ya la tenían Para la crema Justamente una Bondad de la conserva Es que te dura Un día Entonces Por eso Como que dije Como esa parte De bueno Depende Pero creo que Al menos En la zona Lo que ocupa La gente En su mayoría Es como lo que está En la temporada Y si es la que dices Tú La furia Que ahorita Justamente Está empezando Ya Fructificar Ya sabemos Que ya está Ya casi En las últimas De su fructificación En estos meses Al menos En esta parte De México Nos encontramos Pues el chile Ay caray Oye Pero es que No me recuerdo Muy bien Pero creo que No todos los chiles Son nativos De México O por lo menos Nosotros Domesticamos En esta parte Y Estamos más Pero no es Pero será La misma especie Es que También es el pero Que creo que Casi todos los chiles Que conocemos Son la misma especie Pero vamos a estar Y meternos en variedades El chile Es justamente La domesticación Hizo que Fueran adoptando Porque si Que se ocupa El pinche pasilla La 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 entonces hombre no le quieres poner chile morita y ya después pasó chingos de tiempo y se volvió a cocinero y lo que sea y resulta que ahora una base de muchas de sus salsas de sus guisados es el pinche chile morita porque si le da un toque muy rico dulcecito wey espeso entonces siempre así como me dije que decías perro entonces pues si eso es un chiste locano pero bueno es el que más me gusta lo acepto respetas de mi persona fíjate que yo pensé que te gustaba más el ancho pero no es nomás a veces el embezo en el embezo te digo que no estoy seguro que sea como tal quizás nativo pero no fue domesticado aquí en México y además depende es complicado ahora sí que el tema del chile el chile está complicado por estos eventos de domesticación como entonces creo que varios de los chiles que conocemos son la misma especie pero dependiendo del evento de domesticación adhieren las propiedades que les conocemos el frijol el frijolito y evitar esos tamalitos es lo que te iba a comentar porque en las ofrendas como tal no es un plato de frijoles no más bien está en los tamales yo a veces es un platito de frijoles con tu depasón yo nunca lo he visto en una ofrenda yo tampoco yo sí creo que depende justamente de la región incluso hasta de los niveles como socioeconómicos de la persona que te diga antes de empezar todo este pedo platicamos aparte como de wey pues a lo mejor como decir de una pizza wey no ponme wey a lo mejor una persona dijo wey es que por lo regreso se le pone lo que consumía mucho no esa personalidad wey que le gustaba por ejemplo a mi tío wey a mi abuelo a mi abuelo ahí su yo se balito con alcoholito les contaban en el cortecito ¿no? que era como como que toda la banda siempre ahí mamando de wey es que cuando yo me muera ponme esto porque es lo que me gusta y mi abuela me decía wey es que no se pone el mole porque aquí en el pueblo el mole es la comida de fiesta estamos de fiesta entonces wey yo me voy a poner el mole y digo se respeta si en algún momento en la ofrenda digo ya nosotros los millennials y todo esto pues igual y si ya vamos a poner ahí hasta la consola del xbox ¿no? para que eche una partida ¿no? digo ya es mamada pero pero creo que si esta cosa está evolucionando tanto que en algún momento si va a llegar una parte en la que vas a poner y creo que está chido ¿no? si tu refunto ahora si que te expresó wey a mi pone mi pinche coca en vez de esto está aceptable pero la tradición justamente es esto entonces en mi pueblo que el mole es la comida de fiesta pues creo que es normal que en la ofrenda esté presente el molito si si los tamales el maíz wey los tamales que no son verdes que no son de rajas los que son solamente con mantel no, 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 no no, no, no eso es normal chévere pues tamales nejos o nejos ¿cómo le vas? nejos en mi pueblo dicen nejos para acompañar el mole hay unos que los hacen algunos los hacen con hoja de plátano y otros los hacen con hoja de chino de maíz también de maíz pero no o sea no con la hoja de elote no, no la hoja la hoja del maíz hay unos que lo hacen con la hoja de la caña como tal del maíz y hay otros que de encino y los de encino no esas en el pueblo de mi papaya por mi herrero y no, mancha están muy buenos con un mole verde wey o de la viejita pues el maíz es la base ¿no? de la comida para empezar wey si para empezar si no si vienes a México y no comes maíz ¿quién sabe a dónde fuiste? justamente ya me comentaba tal vez fue a una parte de Mega México wey Mega México 2 o México 3 eso lo explicamos en otro episodio porque es un psilocánico wey a mí me da un chingo de risa la base seguramente está como de wey ¿qué? este pero ven a hacer un video que iba a decir es que era justamente lo del maíz wey de que rápido que ya lo digas este en el bloque anterior hablábamos justamente de que esta festividad del Día de Muertos incluso en algunas regiones de México está catalogada como como patrimonio cultural no sé el material no con lo cual es la denominación que tiene pero es este o sea es patrimonio de la unidad no material la celebración del Día de Muertos no material no cual cual es que el Disney la quiere comprar pero fíjate este no sé bueno ponle a escuchar algo así ya ves mis chismesitos mis chismesitos wey ¿cómo la vas a comprar a UNESCO wey? también no pero eso no la compró wey se mezcla justamente esta parte de que la celebración del Día de Muertos es patrimonio y luego la comida mexicana también es patrimonio entonces es como wey y es doble fiesta puto porque tenemos el Día de Muertos que está bien chingón eso ya lo comentábamos no que le cuesta un verbo en la chingada y se mezcla justamente con la comida wey recuerdo hace un par de años que vi un congreso a Centroamérica y ya cuando vimos el regreso la persona que nos llevaba al aeropuerto nos preguntaba a mí a un día que veníamos y dice ¿para dónde van? para México y dice y el vato no nomás lleva al aeropuerto no no es de wey básico pero si no para México van a comer bien wey y así wey somos de México y fue de no mames esto es comer chingón todos los días wey es que tenemos una cara de alimenta aquí wey y es que el alimento mexicano y en otro parte del mundo es caro wey hasta muy buscado y lo puede comer todos los tacos en otro lado es y digo y hay comidas extranjeras muy ricas y todo pero al chile con las mexicanas creo que no no hay comparación no ni de pedo con todo respeto con todo respeto comidas tan chingonas como la noponesa como la francesa no pero estamos siempre más técnico según el chile bueno pero bueno seguimos seguimos la calabaza otra especie cuburrita pepo que la ocupan también para dulce es que esa tiene varios varios usos está en dulce la calabaza en tacha que eran unos lugares le llaman o en dulce la calabaza es las semillas las semillas que las utilizan para el mole justamente para el mole verde y no sé si entraría en la otra y no sé si entraría en la otra parte en la categoría de ornamental justamente la que utilizas para le sacas un relleno a la calabaza y la utilizas como linterna ¿no? que es linterna para es una lamparita una lámpara de hecho yo creo que esa de la calabaza se ocupa más en Estados Unidos y aquí en México se ocupa otra de la misma familia la calabaza de castilla que es esta calabaza naranjada que ahí prácticamente es un único uso para esta linterna para este varo en México de pronto se llega a utilizar pero como bien dices la especie más utilizada es justamente la chitacayote cungurita fistifolia que es la que se utiliza para este igual para dulce cristalizado cuando está tierno nada más frito con cebolla es un manjar a la mexicana también lo hace cuando está tierno y ya cuando es maduro el fruto también se utiliza para hacer la linterna de hecho en tempo siguen las piernas minces y no llevas tu chilaquillota no te dan el chino sabe de qué pero no traes la chilaquillota y la agarra la debería pero ya estás bien grande cántale ya le canta el chino y ya dale ya veía mi bocalino y ahí la cinta creo que justamente la calabaza las dos especies de polvita en este caso son las más sucios la pepo y curcubica de esta misma familia el chayote chayote el chayote así hervido nada más el corazón de la tepita carna delicioso güey el delicioso no el delicioso también güey en la parte del maíz güey hacen los tlaxcales ah los tlaxcales como no cajitas unos pancitos así muy sabrositos también una forma de cajita así bonito algo más adentro pues es que de hecho justamente todo eso tiene alusión el pan de muerto está hay unos que están como de muertito los clásicos esos que tienen las cuatro conchita pero tienen la cruz una cruz encima pero es una una pila de huesos alusión güey está muy de hecho los españoles recuerdo que escuchaba cuando bueno escuchaba yo una vez leí que dice el pinche Hernán Cortés un día me voy a tomar leí precisamente que justamente se se escandalizaba porque decían no los mexicanos se comen esta así o también apenas que alguien puso así como que alguien como de centroamérica puso güey que me dijo como tan de muerto güey no va y dice que lleva muerto güey como el aceite de bebé del aceite de bebé ¿que lleva bebé? de tiempo bebé sabroso ya tenemos como veinticinco minutos pues terminamos los comestibles a ver que otra se nos puede estar pasando güey moña güey de tejopote ya no güey creo que no si lo dijeron si si no dijeron la especie de tejopote pero si lo dijeron de tejopote crateagos crateagos ¿cuál es eso mexicano? mexicano mexicano crateagos mexicano chéquenlo en tropicos.org para no cagarla el cacao para el mole para el o de la chuparilla güey nada más así sí por ejemplo digan no por en la abuelita pero en guapetelco güey hacen todo o sea supongo que en varios pueblos todavía hacen todo eso quien sabe que que no sé qué hacen todavía las tablillas no compran chocolate chuche abuelita ellos hacen güey la tablilla chafota chafota nuestro amigo josh ahí por ejemplo tienen también ese pedo o sea creo que no es muy común güey de las ofrendas colgantes que son todo una pincha espectáculo también o sea no es como la típica que en tu barrito en tu mesito ahí está muy no me acuerdo como es que las conocí pero cuando las vi se me hicieron bien exóticas exóticas entonces ches a ver cuando nos falta de las comestibles activas pues el camote güey ah los camotes los camotes que son dos bueno es que hay muchas especies hay muchas especies que tienen este tipo de tallo ¿no? en forma de es un tallo subterráneo que justamente sirve a la planta como para guardar es de reserva y agua de reserva de nutrientes yo conozco una especie que es pariente de los cazahuates esos árboles blancos bien bonitos que vemos floreciendo a fines de año que es y pomeo batatas pero no sé cuál es porque hay varias especies de camote que se utilizan en esta yo en Veracruz conocí una que es una yuca que justo sacan la yuca y se sacan el camote pero las que utilizamos aquí en la parte centro son varias hay una que se hierve solamente como con sal un teque y el teque es como un un ancillo muy rica vaya con esa y ese señor que siempre pasa chingando con el chiquito ajá ese y no sé cuál especie sea realmente o sea esta de camote de atatas es una de esas pero no sé cuál es ya ya no le muevo el camote el camote no recuerdo de nadie era uno de mis primos de cuarta chavales la cuarta después del corte por favor como Pablo como Pablo bueno amigos regresamos a este tercer bloque pues el bloque pasado se cortó repentinamente ya no pude contar la anécdota la corta no yo no fui es que perdón no sé quién cronómetro chino creo reducción reducción no me dejaron contar la anécdota ya cuéntalo llama a tu primo güey ya es que no sé cómo se llama este hablamos de los pinches camotes en automático de quién no lo del carrito del carrito de camotes güey hijos de la y lo acordé en automático de uno de mis primos güey que cuando estaba morro el güey le daba miedo güey el sonido que hace el pinche carrito de los camotes güey y el vato lo que hacía era o sea escuchaba el sonido y en putiza estuviera donde estuviera güey se iba corriendo debajo de su cama la verdad esconderse o sea básicamente estaba en la escuela y se iba a su cama güey justamente cuando lo contaste hace rato fue como como justo los perritos de Pavlov la campanita y a salivar la campanita a la cama de mi jefa cuando mis sobrinas estaban bebés güey dos sobrinas güey de la misma edad o sea tenían tres cuatro meses güey pinche camotero pasaba y una hora tratando de dormir las mi jefita pasaba el camotero y valía mal ya salía bien enojada güey a callar órale pero cuando estás en esta calle no pinche silo es cabrón te vayan del gas ya ni pasaban güey luego ya no tenían gas güey como güey güey pero ¿cómo funciona esa madre de los camotes? es como bajor es que no es como que el vato diga aquí me lo voy a salvar es como que se acumula el vapor de su máquina y es que el escritito que tiene tiene una ranura similar al de un silvato cuando sale el aire por ahí a presión pero no es como que el vato vaya y diga aquí yo que más de una vez si le he sacado un pedo no ahí va a ser bien tranqui ligando güey mira nada más que carro traigo como camotes no te van a faltar plátanos camotes no te van a faltar eso no güey nos van a censurar nos van a desmonetizar no maletizamos no maletizamos perro nada más si yo siento que si un pedo si le sacó el camotero y pues bueno ya hablamos de las las que se comen las que te comen exóticas y nativas ahora vienen las de ornamento olorosas ahora las de ornamento las de ornamento va para empezar yo 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 quiero mi favorita mi favorita esa no es esta planta güey ah no eso no no a mi me dijeron te voy a dar mi florecita pensé que era la florecita no no y no es un tallo güey tampoco es un herbácea no le llaman camote a algunos pero no esto es pero no güey el cempasuchi güey que es brutal yo creo el más característico güey de esta festividad sin duda güey y el más vistoso porque lo ocupan tanto en ramos para adornar pues la el altar pues es el el que hacen cadenas el camino no que sea el más vistoso sino justamente el que tiene más usos es el que el camino en el florero hacen cadenas y las cuelgan para adornar es aromático es muy aromático hasta las tumbas ya no necesariamente en la ofrenda en las tumbas llegan a poner este como las florecitas justamente a esta parte de convivir con compran hasta las macetas como tal van y hasta las siembran en las tumbas y bueno justo este del aroma es característico de este género de esta familia de las asteras pues no sé si del género porque hay otra especie que huele de otra pero o sea tienen un olor o sea tienen un olor en general el género tajetes es aromático tiene glándulas de aroma y unos huelen más ricos por ejemplo de tajetes filifolia no quieren un raspado de tajetes filifolia son así que te huele anís para el atole de calabaza o hasta el de norte también le echan este anís pero ¿de cuál anís? ajá del anís pero ¿cuál perro? el que dijiste del tajetes ¿a poco? es que hay otro anís el anís estrella que es otra familia de hecho sí es otra familia ese pero este anís es como cimarrón le llaman cimestre o de campo el tajetes filifolia que también tiene un aroma similar y también lo utilizan para lo mismo pero no es otra especie en este caso es de la familia de las compuestas de las compuestas y justamente de este género de la flor de muerto del cimpasurchi que tenemos este hace rato justamente les decía que hace algunos días vi que compartieron una información en facebook algunas personas que hablaban de el cimpasuchil macho y el cimpasuchil hembra y digo ustedes también me decían creo que coloquialmente es correcto llamarles macho yo principalmente es que no puedes llegar a un comunidad y decirles no, no es que no es macho ni es hembra ajá no está bien así los conocen ellos coloquialmente es muy correcto llamarles de esa forma pero la compartió una página que se supone que se dedica a la divulgación científica entonces fue donde dije ahora si hubiera especificado como de decir como es que siento que yo también he visto esto puede imaginar y lo que dan entender es que es una misma especie y como si estuviera un pinche dimorfismo o sea macho y hembra sí porque hay especies que sí tienen como el pachalalate que hay árboles que solamente tienen estructuras femeninas y otros árboles de la misma especie que solamente tienen estructuras masculinas y la gente los diferencia claramente dicen este es un macho es una hembra porque este sí produce frutos porque este no y lo sabe muy bien y en este caso el nombre común ahí sí juega un papel como o sea es el nombre común pero no significa que sea esto ya cuando haces la divulgación debes de saber cómo lo pones y aparte es un asterase quienes no sepan esto pero las asterases justamente se diferencian de otras familias porque las estructuras que vemos como pétalos o sea una asterase común sería el girasol por ejemplo y estas estructuras amarillas que vemos a los lados que creen que es la flor como tal generalmente se piensa que son pétalos pero en este caso en esta familia no son pétalos son flores liguladas o lígulas en forma de lengua en forma de lengua entonces el cempasuchi es perteneciente a esta familia de las compuestas pues tiene esas características entonces la infografía esta que te digo decía que el cempasuchi la hembra tenía más de 20 pétalos y el macho tenía máximo 6 y así es como de erróneo creo que tu infografía está mal justamente desde el momento en que le llamas pétalos porque digo si es una página científica o de divulgación creo que no no te puedes permitir esos errores no si te digo el nombre común si en una comunidad en una región le llaman así güey está como un lente se le conoce cualquier botánico te lo va a respetar y va a decir si así le llaman y no hay bronca está bien pero en este caso creo que si fue un error pues importante porque yo vi a mucha gente de biólogos en preparación que empezaron a compartir esta información dando a entender que era información verídica verdadera y pues si creo que no eso no está chido ojo también con la información que encuentran nada más ahí es el paréntesis de esta de esta cuestión porque de hecho que justo las flores liguladas es lo que vemos más llamativo que dijeron en el norte los repollitos en el cempasos y no toda esa parte gordita esponjosa o sea son las ligulas las flores generalmente son estériles en algunos casos si son semillas y todo pero generalmente estériles y las semillas las flores tubulares tubulares o este del disco las que están por lo regular en medio de esta son justamente las que generalmente son las que se fecundan las fértiles generalmente están un cúmulo de flores tanto pueden ser de hecho hermafroditas o si pueden ser este dióicas es decir hay flores masculinas y femeninas y pero eso también depende de los géneros de las especies entonces depende de la especie de la especie dijimos bien ahí si nada más aguas con esta información creo que la intención de dar a conocer la información es muy buena pero si hay que tener mucho cuidado ¿no? ¿cómo estipulan la información? y son principalmente dos especies ¿no? las que ocupamos en esta festividad de ese género y es que justamente saben tú decías que está el tarjeta serecta que es el cempasuchis y justamente creo que el cempasuchis que vemos con menos pétalos con menos lígulas es más bien un cempasuchis un poco más silvestre ¿otra variedad? no no es una otra especie ¿otra especie? no es una especie silvestre y la la otra es la domesticada es una forma más domesticada la que vemos con más pétalos la otra especie ahora sí otra especie es tarjeta es lululata que en mi pueblo por ejemplo la llaman cocosato que es un tipo de cempasuchis digamos silvestre que bueno actualmente ya crece como ruderal es decir como a orillas de los caminos a orillas de las milpas como arvense también se llama que es otro término que se refiere justamente a los cultivos que crece a orillas de cultivos de caminos pero si es una especie digamos menos domesticada sí y esta también se utiliza justamente para hacer ramos para el camino para macetitas entonces son las dos especies principales de este género tarjetas que se utilizan en esta festividad de esta misma familia tenemos creo que al terciopelo un terciopelo es muy bonito es una flor morada como guinda un poquito entre guinda y morada está muy hermosa sí está muy linda no es tan amorática pero es más visual esa planta no lo ocupan para caminos pero si pones un ramo y pones en medio tu terciopelo que bonito también es de la familia esteraci como les comentábamos la nube la nube esa es una también ustedes me van a ayudar ahorita o yo los voy a ayudar tú ayudanos a ver ahí trae el acordeón ahí trae el acordeón que no más que no sea el acordeón imaginario ahorita ya ponemos las de ramón allá pero ni me lo enviaron cuates si te lo envié pero que hago dijera un célebre filósofo ayúdenme ya sé por qué no me lo enviaron cabe en otro este la nube es un asterace del género celosia celosia cristata no el terciopelo el terciopelo celosia cristata y la nube es de otra familia incluso es 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 acuérdate acuérdate no sé qué traes acá a ver sacamelo es de las cariofilases cariofilases ya sabía del género gipsófila no tenemos la especie porque supongo que hay varias hay varias sí debe de haber varias que esa la culpa no solamente tiene muerte también la culpa no es la culpa cultivan de hecho es como complemento de muchos ramos de novia cuando el puerano de muerto generalmente la florería no falta la nube pero es también muy muy característica de ya la mencionamos otra ornamental ya como otro uso a la calabaza que justamente ya se utiliza como convencible pero la parte de este como la amparita igual al chila que incluso también la ponen sin la amparita la ponen ahí la calabaza como tal y también se ve bonita y también la ocupan así fíjate que otra que se me estaba yendo y no me hacía el nombre científico pero es el carrizo el bambú el delgadito que utilizan para hacer que esté justamente las las calaveritas sí no sé si las has visto tu panchi no güey no sé qué me habla no conoces el carrizo es un espejo de bambú pero delgadito utilizan el este el bambú lo parten no sé con cuatro partes y con eso modelan es calaveritas calacas ah sí 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 es como del mismo tamaño de una caña güey pero es un bambú pues más que nada más protección un bambú me acabo de recordar esa y les debo la especie es una poase es que hay una madre que es no sé si sea lo mismo que el lotate güey lotate o acuminata puede ser no sé güey la verdad no 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 pero no estoy seguro mejor no les echamos mentiras el flor de pericón bueno al menos en esta parte de cuerda todas estas fechas se puede ver la flor de pericón en mi pueblo no tanto güey pero o sea supongo que como en todo güey es que que yo creo que para acá al norte porque hay un poquito más de más fresco hay más humedad que para el sur pues es que chinito pues es que incluso en el sur es muy raro como que vayas a encontrar ahorita que les dije de esa recordé que también para hacer estas calaveritas utilizan el bule es una cucurbitase también que les debo el nombre si en el pueblo de mi papá las conocen como las tamalayotas que también utilizan el bule para hacer esas calaveritas si que justo el bule es el fruto de una cucurbitase una calabaza que está seca pero pues la la cáscara se pone seca para la bebida el pulque la bebida de tu preferencia y la la conserva muy fresca muy fría y sabe rico pues si pues este uso ornamental creo que esas son las principales las principales seguramente se nos están yendo algunas pero no tal vez no son tan típicas en algunas aquí en cuernabaca no sé que tan viejo sea o que tan reciente sea pero me imagino que es poco reciente el este ay como tiene flores amarillitas envueltas en unas ayoyote ayoyote este perro no en algunos aquí en cuernabaca por eso te digo no sé que tanto sea eso pero aquí en cuernabaca son aranjadas en todo caso dije moradas perro amarillitas no me dijiste amarillas ah si ah perdón es moradas hay blanca amarilla y morada ajá ya en menos por acá he visto que algunos pero de hecho nuestro pinche gober dijo vamos a poner como pinche flor representativa de cuernabaca aunque no sepa de donde verga sea aunque sea sudamericana creo que si güey sudamericana mi gober mi gober mi gober precioso y digo de hecho tú eres americanista güey pero sabes que marica güey como jugador no exactamente pero como gobernador no pues sí güey no mames no es que hay gente que si dice ah no mames es como si yo me voy a pinches a litigar güey el panche es chido como botánico pero como abogado pues sí de ornamentales creo que ya creo que pues sí son las principales ahora que viene las olorosas de hecho dentro de las armáticas también hay varias que hablamos el cempasuchi el cempasuchi silvestre que decíamos la gente es rurulata pero la característica yo creo mi planta favorita güey no creo todo el año güey no creo bueno no no favorita pero sí de las que más me gustan que escuche el doctor Oscar no 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 qué pedo no es cierto no es tengo algo hacia esas plantas ya rápido di pues los copales el copal dilo sin miedo perro el copal dilo sin pena perro la bursera no así tengo un afecto hacia esa familia yo creo que no sé si todos ¿hacia la familia o con quien trabajaste güey por esa familia pero la familia con el cabrita con el cabrita ah el cabrita no así ah no era por él no no solamente o sea sí no o sea o sea sí pero pues no no tanto con el trabajo no más tres especies ya tiene un agujero esta madre ¿así? ya rápido entonces es el el copal que se ocupa mucho para aromáticos y también tiene un sentido religioso ¿no? bueno o sea prehispánico prehispánico es que justamente es este se relaciona porque en cualquier funeral por lo menos aquí en la parte centro de México está presente sí y pues justamente entonces hasta en las misas güey lo ponen y en una fiesta que se dedica a los muertos pues no debería faltar te acordé güey de una nota que vi en Facebook hace chingos años ya rápido de un monaguillo güey que puso hierba güey por hierba me refiero a marihuana güey en esa madre que no sé qué sea güey ¿cómo se llama? el sahumador ándale ándale madre si era real o no güey me dio un chingo de risa ahorita no me acordé güey pero bueno sí es parte de las misas también güey ahora ahora perro ¿qué pedo güey? se está peleando con la caguama el chino ya lo conocen nuestro amigo el chino lo que haya gustado pero bueno este pues sí es una especie y justa esta sí es de las especies nativas y que de hecho sí hay conocimiento de que se utiliza desde hace tiempos pues prehispánicos de hecho ¿cuál es la que utilizan así más para de donde sacan porque el copal realmente es la resina que le extraen del tronco de ciertas especies es que el copal puede ser el árbol porque en serio o sea nosotros como botánicos nos referimos al copal como árbol pero lo que se ocupa realmente para la festividad es la resina como cristalizada coloquialmente se conocen como copal ¿no? digo también la gente lo conoce como árbol nosotros como botánicos la conocemos como bursera copalita pero es la única no es la única pero siento que es la principal o sea de hecho muchas veces yo hace mucho no es que ese rato Gerard decía de lina 9 bursera lina 9 también es una es un copal de esta misma familia de las burseras que es muy olorosa también es un huele pero en este caso en el caso de esta bursera se utiliza la madera para hacer estas cajitas la madera como tal las ciencias de Olinala que de hecho justamente es un un pueblo que se llama así o sea el pueblo toma el nombre de este árbol ahí fabrican esas cajitas pues o al revés aquí es la vecina o quien sabe pues si depende porque de hecho el huevo la belleza de hecho las burseras ya al final bursera lina 9 que tiene que ver con todo eso entonces si pero si hay varios o sea si hay yo recuerdo en algún momento que vi que leí que son varias especies las que se se comercializan creo que la hasta donde tengo entendido la que más chido huele la que tiene el olor más típico penetrante es bursera copalífero podemos estar equivocados pero si hay otras especies creo que copales que llegan a utilizar la resina incluso por ejemplo igual en menor cantidad pero si la llegan a ocupar yo por ejemplo en mi caso bueno en mi casa en mi casa luego mi jefa como que dice wey es que esto no es copal y es muy posiblemente que sea otra especie copal que no tiene ese olor tan penetrante como copalífera depende o sea porque la especie que se utiliza es justamente porque produce más olor o porque produce más resina porque no sé si se han dado cuenta cuando les venden el copal a veces si es resina pura digamos que se nota y hay veces que lleva trozos de madera o incluso hasta el color hay unos que se ven como que color mielecita amarillito y otros que se ven hasta rojo así oscuro huele es madera la misma gente dice wey a lo mejor si es copal pero me estás vendiendo madera y si va a oler pero el olor no es tan penetrante no es tan fragante no es tan duradero como es la resina o sea aunque sea la misma especie si tú quemas la madera si huele y todo pero no es lo mismo que quemar la resina entonces aquí tiene que ver la especie y la cantidad de resina yo no sé ustedes pero yo hasta he visto que cuando quemas resina resina hace un humito blanquito y cuando lleva madera sale una partecita negra por ahí ajá si negra entonces eso ya también es como quien sabe de eso ya no sé o sea yo lo que les digo es que escuché de personas que dijeron eso y a ver otra colorosa otra que les huela ha muerto pues según yo esas son bueno lo que habíamos dicho hace un rato que también el cempasuchil tiene un característico olor también ya lo comentamos va a entrar también aquí si ya lo comentamos de las que tienen usos tanto ornamentales como aromáticos no principalmente el dolor pero si si yo creo que la teoría de 50 quizás es más visual pero si la festividad de muertos huele a cempasuchil y a cempasuchil yo creo que son las dos principales especies de muertos y te digo las dos nativas de México y pegado al tercer pelo el tercer pelo creo que es medio soticón o no no sé yo pienso que sí pero ahí no los dejo de tarea pero por lo menos el cempasuchil y el copal nativos totalmente de uso prehispánico de hecho el copal se encuentra en códices se ven a varios dioses prehispánicos con su bolsita de copal o sea los historiadores es lo que dicen es lo que dicen que han encargado de su bolsita de copal y es que si coincide como la ubicación de estos centros ceremoniales y demás con esas figuras y la presencia de ese copal y es que también han encontrado residuos de copal dentro de sus vasijas que estos si de todos sus los prehispánicos y todo eso entonces que muy posiblemente lo ocupaban no solamente para hacer para ambientalizar el lugar del glade hoy en día el lugar de tu glade y eso de tu light de tu pato purific en el bañito después de cagar pues vengo bien potente vamos a prender el copal le ponías el copalito hasta el final así en la pinche sigma y lo prendías y ahora vamos a la venga pues creo que no se nos acaba el tiempo pero ya son todas creo las en general hablamos de lo que era nuestro propósito seguramente se nos van varias igual si ustedes se acuerdan de alguna especie por acá déjenlas en los comentarios si son de otro estado porque aquí hablamos de lo que conocemos de Morelos y principalmente de la zona de Cuernavaca centro de Tepoztlán centro norte Ticumán Ticumán que ya es me imagino que para la sierra ocupan otras cosas en el norte imagínate lo que se tiene bajar la parte norte de México que si llegó si llega toda esta tradición seguramente utilizan otras especies sureste tienen la biodiversidad como les dijimos al principio de otro país que a lo mejor no sé pero como les dijimos al principio la biodiversidad es la que juega el papel importante en el uso justamente en la misma entonces que en algún momento tendríamos que tocar ese tema del valor de uso de la biodiversidad de todo eso que nos brinda de esos servicios ecosistémicos incluso lo que mencionaba hace rato no solamente cuidar una especie no quiere decir que ya se extinga ya no lo volvemos a ver sino que cuidarla no conlleva solamente a preservarla sino también preservar aspectos culturales históricos en este caso días de muertos es una ofrenda sin sepasúchica incluso güey ahorita que dijiste esa parte de preservar como esa parte cultural y demás me vino a la mente algo que leí reciente por una clase güey que decía güey es que si si una lengua güey se muere seguro se va a morir todo se va a llevar con ella todo ese conocimiento que se tiene tanto de la cultura como de la biodiversidad entonces cuando hablamos de conservación sí güey de conservación tal cual biológica de la especie pero también hay que poner hay que echarle un chingo el ojo a esa parte cultural o biocultural biocultural porque si se pierde esa parte de la lengua de la cultura se va a perder un chingo de conocimiento de la biodiversidad güey porque quienes saben quienes fueron los precursores y demás fueron esas personas que prueba y error sacaron ese conocimiento que muchas veces que hoy tenemos vigente lo poco que está vigente porque sigan perdiendo mucho y también con esta cuestión de la mezcla de cultura mezcla de religiones por eso se va a ir perdiendo pero digo también hemos ido ganando cosas hemos ido ganando cosas y pues ya en algún futuro digamos en 100 años va a haber otra banda pisteando y va a decir antes antes hacían esto antes hacían podcast los abuelos todo va evolucionando todo va cambiando como tal todo tocan todo todo fluye todo cambia todo cambia nada permanece pues si está estuvo rico como siempre lo pasamos a toda madre que onda amigos pues ya ha llegado la hora de decir adiós bueno ya ha llegado la hora de despedirnos hasta aquí llegó el día de hoy esta amena plática sobre las especies la diversidad que existe dentro de una ofrenda de muertos al menos en esta parte de México digo si son de alguna otra parte de la república ya sea del norte del sureste o no sean algo más que puedan aportar si a lo mejor ocupan otras cosas por allá de animales si tienen un ejemplo que es lo que menos dijimos por favor comentenlo aquí utilizamos venado igual lo que sea pues compartan el video suscríbanse compártelo con sus amigos denle like comenten síganos en nuestra página de facebook en nuestra fanpage también tenemos un chingo que mejora en este pedo pero pues ahí va en parte sugerencias también nos han dicho que le haría falta postproducción queremos mantener como el audio que sea lo más importante poco a poco la imagen que sea en segundo plano entonces más que nada esto es auditivo la información más bien es auditivo pero claro que todas sus opiniones sean bienvenidas pero sus opiniones son positivas las opiniones también también porque hay que echarle a cara detalle en esto pasarme algo por los huevos como dije en mi certificado que tenía este programa justo el cero postproducción es el certificado de humildad que tiene el programa entonces nos la estamos pasando a toda madre nos las pasamos a toda madre vamos a seguirla ya porque ya la balita ya tiene el relajo y creo ya termina andando en fiesta es el Juan no nos quiso ayudar porque anda cachando güey yo soy Sevilla anda de cálido su maicito no anda sembrando es bien respetable entonces amigos nos vemos la próxima semana con otro episodio de Tomame Conciencia que más síganos en redes síganos en facebook este bueno también participamos les recordamos en una página en Trópico Seco también tenemos contenido más de centón más de centón tenemos más contenido diferentes ahí nos vemos de centón el chino se pone traje ahí pues también síganos en Trópico Seco por ahí estamos también subiendo contenidos sigan el ambiente un programa de radio muy bueno con mucha vida hay para toda la vida a través de la radio Universidad de Morelos o en Trópico Seco Trópico Seco lo transmitimos se transmite a la una de una a dos de una a dos y recuerden nos vemos el próximo viernes con más tomando conciencia sí a ver qué sale el próximo viernes a ver qué se nos ocurre se me hace cuatro el chismecito amo a ver amo a ver qué trae hasta luego amigos tomen conciencia tomen agua salud salud agua para crudar salud 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 salud